bienvenidos a la cocina de carolina dragonite hoy voy a cocinar unos tacos de gobernador de camarón y si quieren saber la mejor receta ya saben que está en la zona correcta le vamos a quitar esto al camarón y vamos a partir aquí a ver esto es como sus intestinos y pues también dice los quieres quitar que porque puede dar un sabor amargo a la comida entonces si quieres quitar esa parte entonces voy a limpiar dos libras de camarón por aquí y pues de obvio verdad ya le quitan a la cáscara y lo de medio verdad la caquita todo eso que pues es lo que le da ese sabor le da ese sabor amargo a la comida es que no todos lo quitan yo sí voy a calentar voy a hacer mis voy a hacer mis chilos poblanos en el comal pero antes de hacer eso los voy a agregar ahorita regreso vamos a estar estos chiles poblanos en lumbre alto ya que cuando estén asados voy a poner una bolsa ya cuando nos ponen una bolsa ya después de 10 minutos lo voy a quitar su cáscara verdad que se tosto y voy a preparar los ingredientes la mezcla que va a llevar el ala ok mi favorita crema no voy a ponerle mayonesa hay unos que le ponen mayonesa con chipotle yo le voy a poner el ala crema mexicana con chipotle ok es más natural y más sabroso otra cosa que voy a usar es voy a usar mi salsa macha si quieren saber cómo estás esta salsa macha voy a dejar abajo en la descripción el enlace como dice este es de chile piquín con crema anacado ok bien delicioso mucho mucho sabor voy a usar chile piquín con chipotle en salsa de adobo ok no hace mucho es de 7 untas no voy a usar todo porque también quiero usar mi salsa y la crema con mi salsa macha quise usar también chipotle y voy a usar chipotle con crema lala tiene que ser crema lala porque está bien delicioso esta crema tiene que probarla si no la han probado aquí tengo como pueden suponer como 5 onzas porque no sé todo y ya estoy aquí mientras usan asando mis chiles poblanos mientras mientras preparo esto la cebolla tengo que cortar la cebolla ok y la cebolla la vamos a apartar en cuadritos vamos a apartar en cuadritos chiquitos y es que yo chido mucho cuando parto cebollas vamos a cortar nuestra cebolla así en cuadritos chiquitos ok cuanto usted voy a usar todo esta cebolla porque es una fue una cebolla muy muy grande en realidad usé la mitad pero si estaba bien grande esta cebolla ok entonces voy a mezclar la salsa macha con chipotle y con la crema le voy a también añadir poquito jitomate tantitas esta cebolla ok todo esto le va a dar mucho sabor a nuestro a nuestro camarón ok nuestro camarón ya está pelado voy a poner mis chiles poblanos en una bolsa ya que termine ahí los voy a dejar por 10 minutos y ya luego como estén listos para sacarlo de la bolsa después de que pasen 10 minutos los voy a sacar de la bolsa les voy a los voy a pelar quitarle lo que está tostado y los voy a les voy a quitar el tallo las semillas y voy a hacer las rajitas bien finitas ok ahorita lo que voy a hacer es voy a cortar mi jitomate en cuadritos chiquitos y esto también se va a usar las pastillas molidos que es chile poblano pero cuando se seca se hace rojo hay que agarrar otras navajas pues agarren otras navajas estas navajas ya no tienen mucho filo y pues si está un poco mira complicado para poder cortar mi jitomate y ya corte el jitomate así está es un jitomate que le voy a añadir los chiles los voy a pelar para que ver aquí está les quitamos la semilla si el se peló ahorita lo que voy a hacer es le voy a quitar la semilla le voy a quitar la semilla hacia el tallo voy a cortar 3 dientes de ajo en cuadritos ahora voy a cortar el chile poblano en rajas les vamos a quitar estas semillas para que vean ok vamos a cortar en rajas bien chiquitas ok bien flaquitas las rajas se van a cortar para que les enseñe ok que flaquitos están entonces así quedo ya las rajas les voy a agarrar crema Lala a ver 4 cucharadas estos como 4 cucharadas voy a cortar el chipotle voy a cortar el chipotle en pedacitos más chiquitos y lo voy a poner aquí que no me cupo ok 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 vamos a añadir una cucharadita de pastilla molido no se si pueden ver una cucharadita y media de chile california molido ahí mira pueden ver entonces lo voy a ver ok 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 una cucharadita de sal de mar una cucharadita de sazón para carne una cucharadita de sazón para carne una cucharadita de sazón para carne y una cucharadita de norcisa esta tiene mucho sabor vamos a agarrar nuestro sartén vamos a empezar a cocinar nuestros camarones aquí está nuestro nuestra mantequilla vamos a añadir tantito aceite de cacahuate ok aquí vamos a dejar que se comente tantito también lo voy a añadir tantito cilantro aquí aquí tantito es mucho más poquito que aquí voy a añadirle los camarones la cosa de los camarones la cosa de los camarones es que no quieres cocinarlos mucho tiempo porque no quieres que estén secos ok este proceso va a ser muy rápido las rajas ya están cocinados prácticamente van a ocupar mucho tiempo aquí ok y ya le voy a añadir todo esto ok ya está como les dije no quieren los camarones están cocinados los que es bien suavecito los camarones y aquí ya está ok ahora lo que voy a hacer aquí es ya está ah ah ok ahora lo que voy a hacer aquí es ya está ah ya está esto voy a cocinar las tortillas aquí está aquí le voy a poner queso ya está y y y y y y y y y ¡Gracias! No te agarres ¿Te cocinas todo eso? ¡Porque esto está flaco!